28 de noviembre del 2017, un año antes del Armagedón, el ejército norteamericano ha invadido el país entero. Ellos están aquí para quitarle a los mexicanos su petróleo y sus recursos. El gobierno de Estados Unidos se enteró de que un meteorito gigante destruirá a México, por lo cual los mexicanos ya no podrán trabajar para ellos porque estarán muertos. Por eso el ejército americano ha llegado para saquear los recursos y los bienes de los mexicanos y retirarse. Después de la derrota del ejército mexicano, desde el espacio se aproxima un poderoso meteorito. Esta gran roca de fuego se acerca cada vez más rápido al mundo y precisamente va en dirección hacia el país de México. Cuando impacte en México simplemente va a acabar con ese país. Ninguna ciudad ni ningún pueblo se salvará de este meteorito. Básicamente todo el país será destruido por este gran meteorito. Pero este meteorito es una advertencia sobrenatural sobre el fin del mundo porque precisamente en el año 2018 comenzará el Armagedón. Para esta fecha los llamados Anunnaki retornarán a la tierra. Ellos mismos dijeron que algún día harían su regreso a este planeta. Por lo tanto ellos estarán aquí para el 2018. Estos seres Anunnaki planean raptar a las personas sobrevivientes al Armagedón y llevárselas en una nave espacial a otro planeta. Antes de que el segundo asteroide destruya este planeta. Pues ese asteroide sería el definitivo. El que haría mil pedazos este mundo. Pero antes de que los Anunnaki puedan concluir con su plan. Los ángeles y los seres del inframundo. Así como también otras razas alienígenas emergerán de sus diferentes reinos para librar una infernal batalla en la tierra. Antes de que ese meteorito se estrelle esta batalla sería ganada por los seres de luz. Lo cual les daría tiempo para salvar a los seres humanos de este meteorito. A este planeta ya solo le quedan 3 años de vida. Evidentemente esta fecha sobre el fin del mundo es verídica. Pues incluso la Biblia nos da a entender que el Armagedón iniciará en ese año 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!